Hola. ¿Qué tal? Hola Paco. Perdón. Sí. Sí. Mirá, mirá Lucía, mirá las maravillas que resolvió acá el querido Paco Yamandeu. Me armó toda una colección de vestidos maravillosos para todos los eventos que vamos a tener con la campaña de Top Cuatro. ¿Querés mirar? No, no, no. Te agradezco. Vine para hacer las fotos. ¿Vinieron los del diario? Sí, están en el escritorio. Pero no le hagas este desaire a Paco. Mirá esta joya. Mirá esta joya confeccionada con las manos del gran Paco Yamandeu. No desmentimos. Así le estamos dando identidad. No. Decimos todo lo contrario para instalar la idea opuesta que este periodista de cuarta quiere imponer de vos. No, no puedo creer que me tenga que ocupar de este imbécil en vez de ocuparme de mi campaña. Te podés retirar. Después seguís. Vos estás seguro de que no es el galleguito ese desde la cárcel, ¿no? Imposible. Este tipo tiene información actualizada de la campaña. Es alguien que está adentro. ¿Y tu cuñado? Moretti. No sabe escribir ni dos líneas, pero quizás pase información. Imposible. Aldo es de confianza. Se la ganó. Además, su familia lo odia. Habrá llego después de lo que le hizo. Escupió a Gallo y Córdoba. No, 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 no. Lo deberías saber. Vos no sos director de un diario. ¿No deberías saber quién trabaja en la competencia, pedazo de pelotudo? Manda sus columnas por correo. No cobra. Ni el editor sabe su nombre. Solo sabemos su seudónimo. Juan de Marzo. Arruinado por un periodista de mierda. Es imposible rastrarlo. ¿Empezamos? Tengo poco tiempo. No seas maleducada y tráeme a mi sobrino que lo quiero saludar. De ninguna manera está arriba durmiendo y no lo vas a tocar porque no sé dónde tuviste las manos. En el trabajo, Lucía. Algo que vos no sabés lo que es. Trabajar es ir y producir dinero. No gastar lo que es tu especialidad. Bueno, bueno, bueno. ¿Podemos empezar? Por favor, hacemos las fotos. Después decís lo que quieras. ¿Cómo están los tortolitos? Por favor, ¿quiero hacer las fotos ahora si se va de mi casa? Ahora las voy a buscar. Su casa, dice. Sos graciosa, ¿eh? Me gustabas más cuando eras feliz. Así de amargada y cínica me divierto menos con vos. No puedo aguarte la fiesta, pincharte las ilusiones. Ya no tenés nada que te haga feliz. Adiós, ¿veme? Sí, eso es posible. ¡Gracias!